En el año 1936, un terrible incendio destrozó uno de los emblemas del patrimonio valenciano, la Iglesia de los Santos Juanes, en el corazón de la ciudad. Declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, desde junio de 2021, un equipo del Instituto de Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinado por el arquitecto Carlos Campos, trabaja para recuperar su belleza ornamental, en un proyecto dirigido por la profesora emérita Pilar Roch. Santos Juanes nos va a sorprender a todos, porque después de aquel incendio terrible del año 36, que podamos conseguir recuperar algo de original, porque evidentemente muchas partes se quemaron, pero el original de Palomino, después de nuestro trabajo, y además aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando la labor de un equipo maravilloso interdisciplinar, yo creo que ya nos está sorprendiendo, porque vemos las dos fases que ya hemos acabado, con 35 paneles restaurados, como se ha devuelto, en la medida de lo posible, no puedo decir el color original, pero sí la huella de Palomino, y también la historia, la historia que hace que estas pinturas, aunque no brillen como si no hubiera pasado un incendio, por lo menos tienen la huella de la historia, pero al final es impresionante porque hay pigmentos que todavía están ahí, y todavía nos sorprenden y podemos verlos, y además nada más hay que mirar ya a lo alto, en esas dos primeras fases para poderlo apreciar. En su trabajo, el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, ha descubierto inscripciones en la superficie de la bóveda, que estaban bajo los paneles, e incluso fragmentos de la pintura original, todo ello aplicando diferentes tecnologías. Buscamos medios inocuos, estamos en un momento que a nivel mundial la sostenibilidad es algo fundamental que tenemos que valorar muchísimo, y el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, y nosotros estamos utilizando la biolimpieza con bacterias porque es el método más inocuo de limpieza que puede haber. También el láser, que también es un medio muy importante para eliminar la suciedad muy incrustada. O sea, que creo que estamos avanzando muchísimo en el conocimiento, en la investigación, que para eso estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, y nuestra misión, y nuestra ilusión, y nuestra obligación es avanzar en el conocimiento. En el proyecto trabajan cerca de 30 especialistas. Está previsto que la restauración, que cuenta con la financiación de la Fundación Hortensia Herrero, concluya a finales de 2025.